De las consultas efectuadas hasta el momento no se ha agendado matrimonios de este tipo en el caso de Loja. Sin embargo, en días anteriores, sí, una pareja de género femenino habrían venido a hacer averiguaciones. Aunque institucionalmente se ha señalado, están dispuestos a cumplir con la ley, los coordinadores zonales o directores provinciales del registro civil, hasta el mediodía de este miércoles 10 de julio, no estaban autorizados para referirse al mecanismo de atención para contrayentes de matrimonio igualitario. De todas formas, en el caso de Loja, el tema no sería tan novedoso, pues en el 2017, según referencias, se legalizó dos uniones, de hecho, entre pareja del mismo sexo. En todo caso, en el área de matrimonios, en Loja, están a la espera de las disposiciones para abrir el agendamiento de estas ceremonias en caso de existir demanda. Para efectuar matrimonios en general, existe un guión establecido a nivel nacional, en el que consta la ceremonia paso a paso, incluso las frases que el funcionario va pronunciando. Allí habría que hacer algunos cambios, ya que, por ejemplo, se hace alusión a que el matrimonio es una institución familiar por la cual el hombre y la mujer se unen. Al final, también se declara casados a los ciudadanos. Se menciona primero a la contrayente y luego a su cónyuge, y se pronuncia la frase «Puede besar a la novia». Puede besar a su esposa. Sí, bueno. O sea, ¿sí lo dicen ustedes eso? Sí. Sí, sí, sí. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.